La familia Monster, con Germán Terz en el papel de Germán Terz. Hablar de Germán Terz hace unos años era hablar de un periodista de referencia, que además tenía la mejor biblioteca en Madrid sobre Europa del Este, doy fe. Luego la cosa se torció porque la noche es mala, es oscura. Y hablar hoy de Germán Terz es hablar de una figura enredada en tantas contradicciones que al final entiendes todo o no entiendes nada. Hablando de oscuridad, decía él mismo de sí mismo, ¿cómo no voy a saber lo que es el nazismo si soy hijo de un nazi? Aunque los pecados de los padres son de los padres y no de los hijos. Germán Terz es hijo de Ekehard Terz, un austríaco afiliado al partido nazi, que llegó a ocupar puestos relevantes en el gobierno de Hitler. Tal era su influencia que ya establecido en España llegó ni más ni menos que a controlar la prensa española durante la Segunda Guerra Mundial. Su segundo apellido es Valle Lersundi, o sea, que es primo de Ana de Palacio y descendiente por línea materna de Francisco Lersundi, ormaechea, presidente del gobierno en 1853 y cinco veces ministro de su majestad. Por si fuera poco pedigrí, ya en edad de merecer, el joven Terz contrajo matrimonio con la hija de Clemente Auger. Por aquellas fechas, presidente de la Audiencia Nacional e íntimo amigo de Polanco. ¡Acabáramos! Uno no es responsable ni de sus padres y tampoco de sus suegros. En cualquier caso, el yerno del amigo de Polanco empezó su fulgurante carrera periodística. ¿Dónde? Pues en el país, claro, haciendo, deshaciendo, mederando, siempre bajo la sombra de su mucho saber. Y así fue que logró llegar a ocupar puestos relevantes, como subdirector, como responsable de la sección de opinión. ¡Qué tiempos! Pero como todo lo bueno se acaba, que la noche es para los lobos, esta luna de miel terminó en 2007 con el cese de Germán. ¿Quién lo fichó? Pues el ABC. Algo pasa entre el país y el ABC, que en cada recaída facha del periódico de Polanco llega después una hornada hacia el periódico monárquico. ¿Será que hay vasos comunicantes? La vida de Germán se convirtió en un alegre frenesí mediático. Lo mismo le podías escuchar en una tertulia en la radio en Onda Cero, que verle en Telemadrid chupando cámara, o que haciendo columnas en la prensa del reino. Eso sí, siempre cobrando bien. Que la noche es muy cara. Y para algo además era amigo de la jefa Esperanza Aguirre, esa que está en juicio por hacer cosas que no están bonitas. Nos habla de decente, pero Germán. Monedero nos habla de decente. ¿Sabes dónde ha hablado? Fueron tiempos de vino y rosas codeándose con la florinata de la derechora española en la Fundación FAES, esa de Aznar, de aquel joven Terz, miembro del Partido Comunista de Euskadi. Ya solo quedaba el apellido, o ni siquiera. Pero igual se puso a mirar, no sé, fotos del pasado. Ese pasado antes de que el mundo entrara en decadencia con la derrota del Tercer Reich. Igual a Germán le entró la nostalgia. Ya nos contó Bajín Clán que la noche, la noche es territorio comanche. Y Terz, que tenía que contar bajo las estrellas todo lo que no había contado en su telediario a las farolas, pobló la noche madrileña de su mucho saber en diferentes idiomas, un políglota abrándole a las farolas bajo las estrellas. No estuvo mal cuando en 2009 decidió demandar a El Intermedio por un gag en el que Wyoming parodiaba unas declaraciones de Terz en un programón de Telemadrid. Era en relación a Al-Qaeda y ante la falta de actuación supuesta del gobierno español. Y entonces este comedido tertuliano que le parecía que los presidentes españoles eran unos blanditos, dijo lo siguiente, y les aseguro que si yo pudiera matar a 20 o 25 miembros de Al-Qaeda por liberar a nuestros tres compatriotas, lo haría sin la menor duda. Acusó al programa de Wyoming de agresión moral y de llamarle asesino en un montaje. Entonces amenazó con emprender acciones legales. Les va a costar cara esta miseria moral que permite todo a estos gurús de la izquierda, bramaba a todo el que le quisiera escuchar. A quien le costó caro los excesos verbales de Rambo Terz fue a Telemadrid, que tuvo que correr con los gastos de la disputa judicial. 30.000 euros que impuso al columnista al desestimar la demanda en calidad de costas del juicio. 30.000 uracos a un canal de televisión cuyas dificultades económicas llevaron más tarde a despedir al 80% de sus trabajadores. Igual se lo quitaron del sueldo, pero a mí no me costa. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! Pero como la estupidez del ser humano, en eso fue generoso el señor y es infinita, lo más ridículo estaba aún por llegar. Poco tiempo después, Terz sufriría una agresión en una de sus noches desmesuradas madrileñas. ¿Y a quién he hecho la culpa? Pues al contubernio judeomasónico de la Sexta y el Intermedio. Hay las peleas en la noche, pero a Terz nadie lo acusó de terrorismo. Ni a él, ni a esas patadas de karateka que supuestamente volaron, ni a esos taburetes malévolos. Lo que sí cabe pensar es si el estado de Terz influyó o no en lo sucedido. Una clienta habitual del local dijo que nuestro amigo Germán iba aquella noche un poco muy, muy metido en el papel de lo que da la noche. Él estaba muy puesto, bastante puesto. ¿Y por qué le pegaron? Porque entró a una señora que venía con su marido. Daba igual que hubiera testigos o no. La caverna mediática continuó cargando contra la Sexta, contra el gobierno, contra el Intermedio. Eran autores intelectuales de los hechos y convirtieron el asunto, claro, en una cuestión de estado. Y resulta que un anochecer nos encontramos en la televisión a un Germán magullado y estaba convaleciente ahí entre los tubos y entre las medicinas. Y por supuesto, en un pijama a rayas. Lo que no deja de ser, Germán, una ironía. Tú en un pijama de rayas. En fin, dijo que la culpa era de Wyoming. Luego supimos que en el incidente estaban los rusos. Bueno, en verdad, las rusas. Y que algo se deslizó donde no debía. De manera tal que al final un taburete fue a posarse en la espalda de quien menos se lo esperaba. No consta que hubiera denuncia ni acusación de terrorismo. Pero igual es que no se resulta que el taburete sabía lo que hacía. Otras de las características que definen a este personaje son sus perlas dialécticas propias de quien conoce la lengua alemana como las conoce Germán. Y con cierta manía persecutoria hace de Podemos una mirilla entre su ceja y su ceja. Como aquella vez en 2014 cuando afirmó sobre el señor Monedero y el señor Iglesias. Y si vuelven las condiciones que ellos consideran necesarias para matar a gente, matarían a gente y matarán a gente. Si tienen posibilidad de matar a gente y matarla gratis porque están en el poder o porque están cerca del poder o porque el poder les protege, matarán a gente también por cuestiones políticas. Ellos, no me cabe la menor duda. En previsión de que llegue ese día, yo ya he actuado en consecuencia y me he comprado un arma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En fin, era tal su obsesión por Pablo Iglesias que en uno de sus deliriums tremens acusó al abuelo de miliciano criminal y dijo que el padre había sido miembro del FRAC. ¡Hala! Otro nuevo viaje a los tribunales y otra derrota de Germán Teres. Un juzgado de Zamora condenó a nuestro intrépido periodista al pago de 12.000 euracos por intromisión al honor del líder de Podemos. Y encima, a publicar el fallo en el ABC. ¡Qué dolería más! Como quedó demostrado, ningún tipo de información sustentaba las acusaciones de Teres. El libro de estilo del periodismo de derechas, ya sabemos cuál es. Difama que algo queda. Mal periodista, ay, peor perdedor, recurrió. ¿Y qué pasó? Pues que volvió a perder la jurisprudencia de los tribunales. Germán argumenta que no cabe exigir infalibilidad a los informadores en vuestros textos. Pero sí recuerda la necesidad de que pongáis, hombre, la razonable diligencia profesional a la hora de publicar vuestras informaciones. Gente de la extrema izquierda, golpistas, separatistas, comunistas, todos ellos en las televisiones asomándose, atacando a la monarquía. Ya absolutamente con barra libre, como hay en este momento, pero que eso es gracias, por supuesto, al gobierno de Pedro Sánchez, que es no solo cómplice, sino que es partícipe. Germán Ter Stirachinas es una auténtica ametralladora de la intoxicación. Un hombre, como en el soneto de Quevedo, pegado a una mentira. Una fake news encorbatado y con patas. En 2016, tuvo que regresar a los tribunales para declarar como investigado por un presunto delito de injurias y calumnias contra el presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, Luis Lombardo, y contra el comunicador Máximo Pradera, que desde entonces está esperándonos en el infierno. Según nuestro protagonista, aquellos prepararon una suerte otra vez de conspiración y de agresión contra su persona. ¿Qué harías, Germán, si la conspiración judio-masónica, pero si luego estás a partir un piñón con el Estado de Israel y te importa una higa cuando masacran a palestinos? Ah, y eso es lo que pasa cuando sufres una pertinaz sequía creativa. Hemos hablado de sus orígenes, del Germán Terz bronco, faltón, paranoico, políglota, de sus demandas perdidas en sus tribunales, pero ahora que recuerdo no hemos dicho nada sobre sus méritos periodistas. Mira que, coño, yo creo que los tenía, ¿eh? No sé qué podríamos decir. Escribe, sin duda, mucho mejor que Gracietas Palomino. Y yo creo que él no cae, ¿no?, en esas ensoñaciones pederastas que tienen tantos gacetilleros de la derecha. Yo creo que Germán, si es que Germán maneja un buen lenguaje, pero lo que cuenta, ¿qué podríamos decir, la verdad? La verdad es que no se me ocurre nada, Germán, pero otra vez será, compañero. Has conseguido organizar un buen jaleo, pero ya basta. ¿No me has oído? Esta misión ha terminado, Rambo. Esta misión ha terminado. Es cosa de hombres. Es cosa de hombres. ¡Viva España! Es cosa de hombres. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!